Buenos días a todos y a todas y debo de comenzar dando las gracias a los medios de comunicación que hoy habéis podido trasladaros aquí a esta rueda de prensa. Hoy, el 22 de abril, los y las socialistas de Málaga y de Andalucía, aprovechamos la celebración del Día Mundial de la Tierra para reivindicar nuestro compromiso con la preservación activa de nuestra diversidad, con el impulso a la transición ecológica de la economía y con la apuesta de modelos de crecimiento sostenible que respeten a los recursos naturales. Una apuesta que, en el caso de la Sierra de las Nieves, ha permitido que alcance la categoría de parque nacional. Todo ello dentro de nuestro objetivo de frenar el impacto de cambio climático y del desarrollo sin control que ponen riesgo nuestra propia existencia. Desde este mismo paraje, desde donde tenemos una visión perfecta de nuestro Parque Nacional Malagueño, queremos reivindicar el esfuerzo del Gobierno de Susana Díaz para que este proyecto haya sido una realidad. Un nuevo escenario que servirá de acicate para el desarrollo de los 13 municipios que conforman la zona de influencia de la Sierra de las Nieves. Es preciso recordar que han sido más de cuatro años de duros trabajos por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, un trabajo que en la provincia de Málaga, Norbin Evo, recibió el rechazo del Partido Popular. En la diputación, en mayo del 2014, con Elías Bendodo al frente, se opusieron rotundamente a que lo que hoy es el Parque Natural de Sierra de las Nieves sea una realidad. El mismo Elías Bendodo, que tiene una capacidad tremenda para cambiar la chaqueta y para cambiar discurso. El mismo que dice ahora que el Parque Natural de Sierra de las Nieves es el bloche que le faltaba a Málaga para convertirse en uno de los mejores lugares para vivir. Un bloche que hemos conseguido, por cierto, sin el apoyo ni del Partido Popular ni del señor Bendodo. Pero en ese cambio de chaqueta del señor Bendodo seguimos esperando, seguimos echando de menos, pese a su palabra, su cumplimiento con Sierra de las Nieves. Seguimos echando de menos que exija el Gobierno de Mariano Rajoy a un Gobierno del Partido Popular, el mismo que es de la Diputación de Málaga, que destine fondos para la consolidación real de este largo comino que hemos conseguido desde un Gobierno socialista en la Junta de Andalucía. Al igual que hizo la Junta de Andalucía para llevar a cabo el trámite de la declaración de Parque de Sierra de las Nieves, nosotros también le vamos a pedir a Mariano Rajoy que asuma de una vez la competencia estatal con este parque y que no lo deje caer en el olvido. En ese olvido al que tiene Mariano Rajoy, el Partido Popular y el señor Bonilla, a toda Andalucía, nosotros le vamos a pedir al Partido Popular compromisos explícitos con el Parque Natural de Sierra de las Nieves. Compromisos que pasan porque estén reflejadas partidas presupuestarias en los presupuestos generales del Estado del 2018. Y lo digo porque no hay ni un solo euro, cero euro, para el desarrollo del Parque Natural de Sierra de las Nieves en los presupuestos generales, cuando, lo vuelvo a repetir, es una competencia estatal. Tampoco hemos escuchado ni al señor Moreno Bonilla ni al PP Andaluz pedir explicaciones a Rajoy por su desidia, desinterés y abandono ante una zona verde fundamental para Málaga y para Andalucía en materia de medio ambiente, de turismo y de desarrollo sostenible. Durante el día de ayer los socialistas conseguimos arrancar el compromiso de todos los partidos políticos con representación en la Diputación de Málaga para que este ente suplamunicipal dote a la Sierra de las Nieves de los mismos fondos que los destinados, por ejemplo, al Caminito del Rey. Hoy, el Partido Socialista de Málaga y de Andalucía damos un paso más allá. Al anunciar que vamos a exigir al gobierno de Mariano Rajoy que incluyan los presupuestos generales del Estado del año 2018 una partida específica para la creación de un plan de dinamización turística del destino Parque Nacional Sierra de las Nieves. El gobierno de Rajoy tiene que cumplir con su parte y dotar ya de fondos el mantenimiento y la consolidación de un proyecto que ahora, vamos a volver a repetir, es competencia del Estado. Esperemos, además, que el Partido Popular Malagueño se suma a esta reivindicación después, además de haber acordado un compromiso explícito para el Parque de Sierra de las Nieves en Diputación. Vamos a seguir peleando por un hito que es fundamental en materia verde no solo para la provincia de Málaga, sino para toda Andalucía. Un hito que puede generar y va a generar empleo y que puede atraer y va a atraer turismo sostenible reforzando la economía del interior de la provincia de Málaga a la vez que protegiendo sus espacios naturales. Es preciso recordar que con el de Sierra de las Nieves Andalucía ha elevado al 3 el número de parques nacionales junto a Doñana y a Sierra Nevada. De ahí la importancia de que el Parque Nacional Malagueño alcance la misma entidad. En concreto, con la declaración de este último parque nacional, la provincia de Málaga tendría que comenzar a recibir ayudas estatales anuales por un mínimo de entre 600.000 euros y 1,1 millones de euros en analogía con los otros dos parques naturales de Andalucía. Sin embargo, en los presupuestos de Mariano Rajoy esas cantidades se reducen a cero. Como ocurre con los proyectos de vital importancia para nuestro entorno más cercano, como es el recrecimiento del pantano de la Concepción que está dentro de este mismo entorno o como son los anuncios, estrellas que se han quedado estrellados y solo y únicamente los vemos en una fotografía. Hablamos de ese corredor de la Costa del Sol o hablamos de la conexión del tren entre Bobadilla y Algeciras, entre otros, fundamentales, no solo para el sur peninsular, sino para el desarrollo económico de todo el Mediterráneo. Por lo tanto, exigimos un plan de dinamización turística específico para la Sierra de las Nieves, pero no solo para preservar su riqueza natural, sino también para ir fijando a la población al territorio, para combatir la despoblación que sufre la provincia de Málaga en las zonas de interior. Reiteramos que el Parque Natural Sierra de las Nieves es ahora una competencia estatal y al igual que ha cumplido la Junta de Andalucía en su procedimiento hasta ser nombrado parque, ahora le toca a Mariano Rajoy y al Gobierno de España a cumplir y por eso deben de asumir en su responsabilidad con Málaga y con Andalucía, y así se lo exigimos desde el Partido Socialista, asumir las competencias de este parque, darle vida, darle promoción, darle recursos, que esté presente en los presupuestos y además debería exigírselo, principalmente si quieren demostrar que les preocupa Andalucía y les preocupa Málaga, el señor Bendodo y el señor Bonilla y además debería exigírselo, anteponiendo, como hacemos los socialistas, los intereses de los andaluces por encima de los intereses de su propio partido. Y quedo abierto a las preguntas que le dais concernientes en este asunto o en cualquier otro.